los invito a revisar en su celular qué aplicación tenemos de microsoft u otra aplicación de software libre en nuestro celular que se parezca a excel en mi caso tengo una versión descargada de microsoft 365 de excel lo ven acá de color verde quizás en otros celulares está tendrán la versión de las hojas compartidas de google se llaman hojas de cálculo y se asemejan bastante a la planilla cálculo excel de hecho tiene una interfaz que puede transformarse en archivos con extensión x ls los archivos con extensión x ls provienen de microsoft excel le damos una mirada al programa cuando se abre este panel nos muestra todos los archivos que he ido trabajando desde mi celular con este tipo de programa para ver una hoja nueva vamos donde dice más tenemos las opciones de algunas plantillas pero en este caso a nosotros nos interesa utilizar un libro en blanco ahora muy importante nosotros tenemos que decir dónde se va a crear este nuevo archivo y tenemos una parte de crear en yo en este caso tenía por defecto en el drive personal pero yo le voy a pedir que lo cree en mi dispositivo en una carpeta que se llama documentos ahora pasamos a crear el archivo en blanco y ahí ok excel mostrándose en un celular tiene una disposición de manera vertical identificada por letras que se llaman columnas y una disposición de manera horizontal identificada con números que eso se llaman filas cada cuadro que la intersección de una columna con una fila este cuadrito se llama celda nosotros en cada celda podemos editar podemos escribir podemos agregar números y fórmulas inclusive dibujos y gráficos para editar en esta versión excel yo solamente tengo que hacer doble clic y se me habilita el teclado para escribir por ejemplo vamos a la primera celda y puedo escribir curso básico de excel desde desde un dispositivo móvil ok como verán aparentemente lo que yo escribí en este cuadro se redundó hacia los otros pero no es así la información está contenida en una sola celda por más que aparentemente pueda o crean que este ocupó las otras celda algo muy importante esto que está acá que hice fx en la barra de fórmulas en la barra de fórmulas nosotros podemos ver podemos agregar fórmulas pero también podemos ver el texto que se incluye en cada celda por ejemplo si yo clic en esta celda no aparece nada pero si yo clic en la celda A1 que es la primera nos aparece que tenemos lo que escribimos en una sola celda ahora cómo hacer para visualizar todo este texto dentro de una sola celda yo directamente selecciono puede ser la columna y la ensancho de esta manera y ya de esa manera puedo visualizar que en una sola celda entró todo el texto y ya de esa manera suelta 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 Gracias por ver el video